Amor, te miré, no estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Qué tarde comprendí! Contigo tenía todo y lo perdí, te miré, con tu melena al viento, tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar! Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí.